A todos los que en el día de hoy venimos a festejar, a reconocer a quienes ascienden al grado de coronel o capitán de navío, a quienes presento una, hago una expresión sincera de gratitud, lo que ha significado todos estos años de entrega de ustedes. Al servicio de la patria y que va logrando entonces conquistar unos frutos, estos éxitos que también en la alegría reflejada en sus rostros esta mañana sienten efectivamente que es un éxito que han alcanzado gracias a su esfuerzo, a su sacrificio, a la dedicación, a cómo se asume de manera responsable, íntegra, el cumplimiento de la función. Quiero destacar especialmente y saludarlas justamente por tratarse de las dos únicas mujeres que en el día de hoy ascienden. Capitán de navío Xiomara Ivón Martínez Correa y Capitán de navío Carmen María Vergara Martínez. Y entonces, repito, este es un día de festejo, de alegría, de celebración, de reconocimiento en el que nos reunimos para rendir homenaje a la dedicación de estos hombres y mujeres que justamente por haber demostrado en tantas oportunidades durante su vida militar ser dignos de alcanzar nuevos niveles de responsabilidad de nuestras fuerzas militares que nos convocan a este reconocimiento y que marca no sólo un hito en las carreras profesionales de cada uno y cada una de ustedes, sino que además es, siempre tendré que repetirlo, la demostración del compromiso de ustedes con la defensa de nuestra nación, el bienestar de nuestros ciudadanos, los derechos de todos los colombianos. Nuestros oficiales provenientes de diversas regiones, culturas, orígenes sociales y formaciones representan la diversidad y la fortaleza de Colombia, su labor va más allá del cumplimiento de sus deberes constitucionales, son guardianes de la esperanza, pero también de la estabilidad de un país que anhelada paz y justicia. Estamos empeñados, hacemos todos los esfuerzos desde el gobierno nacional, desde los mandos, porque las fuerzas militares estén cada vez más fortalecidas, porque de su fortaleza tendremos también la garantía de tranquilidad, la garantía de alcanzar en un futuro, ojalá muy próximo, la paz que tanto requerimos. Enfrentamos desafíos significativos que requieren respuestas firmes, decididas. Es preciso desmantelar los grupos armados ilegales que no aceptan la vía del diálogo. Toda la población espera de nuestras fuerzas militares, acciones que generen para ella espacios de tranquilidad en los que puedan además alcanzar los logros en las promociones individuales, personales, pero también en el avance colectivo de una población que está destinada y tiene que alcanzar ese futuro de paz y de progreso. El presidente Gustavo Petro ha enfatizado la importancia de sustituir las economías ilícitas por economías lícitas y sostenibles, por lograr en todos los territorios de la patria la transformación. La transformación de esos territorios, pero esa transformación sólo es posible con el apoyo, con el trabajo, con la voluntad, con el esfuerzo de ustedes. Señores, señores coroneles, capitanes de navío, de todos y todas, integrantes de la fuerza pública, porque para lograr la transformación del territorio necesitamos también poder convivir en paz y esa convivencia la podemos alcanzar por el trabajo de ustedes, la podemos mantener por el trabajo de ustedes. La construcción de un futuro en el que hombres y mujeres de Colombia puedan vivir en paz, en armonía, convivencia, pero también en unas condiciones materiales de existencia dignas. Y justamente por la dignidad de la fuerza pública trabajamos un compromiso del gobierno porque hombres y mujeres de fuerza pública, de las fuerzas militares, de la policía, nacional, alcancen niveles satisfactorios también en sus condiciones de vida digna, con una afirmación que se hace repetida, pero que tiene una gran significación. Tienen ellos y ellas mismas que gozar de los mayores niveles de dignidad en su vida material, pero también en su vida espiritual. Y cada que nos esforzamos porque hombres y mujeres de la fuerza pública alcancen mayores niveles de satisfacción en sus condiciones de vida, cada vez que avanzamos en esto, también tenemos que avanzar simultáneamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Y con dos aspectos fundamentales que han sido una insistencia de este gobierno desde sus inicios, ya hace justamente hoy 22 meses. El trabajo sobre la base del respeto absoluto por los derechos humanos y el trabajo sobre la base de la integridad. que sean en esos dos campos coroneles y capitanes de navío a quienes hoy homenajeamos en su ceremonia de ascenso, que sea la integridad y el respeto por los derechos humanos, la guía permanente en todas sus actividades, pero que también precisamente por ese respeto a la integridad, por ese ser íntegro de cada uno y cada una de ustedes, se conviertan, continúen siendo los faros que permitan alumbrar ese camino de hombres y mujeres bajo su mando y en general, siempre respecto de cualquier oficial, de cualquier miembro de fuerza pública que tiene bajo su mando otro grupo de hombres y mujeres al servicio de la patria, sea en la conducción, ejemplo de integridad, ejemplo de honestidad, ejemplo de respeto por los derechos humanos. se asciende y se tiene esta alegría del reconocimiento, pero también se adquiere una carga mayor de responsabilidad. Ustedes estarán siempre a la vista de quienes igualmente pretenden desarrollar una carrera militar exitosa como ustedes y ustedes no pueden defraudar esa confianza que por convertirse precisamente en referentes, por ser referentes morales, por ser referentes institucionales, están obligados a señalar el camino de quienes vienen detrás de ustedes, que en todos los actos de sus vidas, que en todos los actos, en el servicio que cumplen, en las nuevas responsabilidades que seguirán asumiendo en el trayecto de sus carreras, este respeto absoluto por los derechos humanos y este comportamiento íntegro se refleje no sólo en su conducta, en la conducta personal de cada uno y cada una de ustedes, sino también en las acciones que desarrollan respecto de todos quienes están a su alrededor. Son, y quiero insistir especialmente en esto, son referentes morales y cuando alguien es un referente moral tiene que demostrar con su comportamiento, pero también con sus decisiones, con su trato, con la forma de relacionamiento con sus compañeros, con sus subordinados, con sus superiores, pero especialmente en la forma de relacionamiento con la población, tienen que demostrar que esa es una integridad a toda prueba, capaces de soportar cualquier presión de quien indebidamente pretenda un actuar incorrecto, no sólo de resistir, de enfrentar presiones indebidas y que de esa manera podamos avanzar en el fortalecimiento de unas fuerzas militares respetadas por la población que tiene siempre en ascenso una imagen más favorable en la población, que sienta la población en sus fuerzas militares el respaldo, la protección que requiere, pero que igualmente nuestras fuerzas sientan en la población el respaldo, la admiración, el acompañamiento que necesitamos, que necesitan las fuerzas de toda la comunidad en la que desempeñan sus actividades. felicitaciones pues a los señores coroneles, a las señoras capitanas de navío y a los señores capitanes por este logro alcanzado en su carrera militar y de nuevo la renovación del compromiso de ustedes con la democracia con la paz con la justicia con el Estado de Derecho muchas gracias.